bueno estoy con mi amigo aquí topito tiempo de cuarentena me está enseñando un carro super interesante interesante el carrito se ve interesante un kia rio pero este motor no es de kia rio solo? no no es un motor de kia rio de que? ese de yundai tiburón de tiburón exactamente el tour medite que era Precision un Precision 6262 6262 en mil ocho en mil ocho dos mil dos litros este es el dos mil dos litros exactamente sabes que hubieron unos mil ocho y pero este es el dos mil en esta carrocería de calle papi de calle todo aire acondicionado todo lo que se puso para la calle tiraste la línea hiciste una línea para atrás nueva no tiene línea de combustible para atrás nueva que transmisión está usando? la misma que usa el tiburón la misma con el motor todo es igualito tiene un 6-3 la base fueron hechas confeccionada aquí todo fue confeccionada la base si cambia no? si cambio todo eso cambio ok disco 6-3? este y3 lo dijo tiene los ejes también modificado para que pueda caber aquí todo y como pegan la muñequilla? bueno todo es modificado la muñe los hub si son de tiburón ajá los ejes si son del otro modelo de motor ah ok los ejes son los ejes los ejes son de osea el hub es de tiburón ajá el hub es de tiburón pero las estrías son iguales y los ejes entonces son del pie a tiburón ajá estás loco pero ya tu sabes que eso no va a durar no? no 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 si claro eso porque son mas ageladitos pero la transmisión es de tiburón? si pero la transmisión es de tiburón pero entro la copa es igual la copa entra igual la copa entra la distancia del eje si pero el hub es de tiburón y se le cambian las estrías wow esta forjado o asi? si esta forjado forjado? forjado para empaque, coimetic, tiene pistones, esta forjado, tiene una ecu project la computadora ecu project? la copita, la metacompita tiene su ecu project con su coil independiente porque este modelo viene con un coil aquí un power pack que usa, bueno eso es eliminado porque la computadora es una ecu project tiene inyectores mas grandes también cuantos caballos puede estar tirando despues de tiburón? bueno yo creo, yo creo que esta por arriba de 350 caballos por ahí arriba no te puedo decir un numero porque no lo hemos ido al liner pero tiene que estar por ahí arriba de ese caballaje le llave compañero ahí, arrancarlo un momentito el todavía mantiene la computadora original y lo del motor se mueve con la ecu project? no, la computadora original esta eliminada, esta totalmente el cup project, el cup project esta manejando el tablerito, las guagnes ehh tiene su intercool, vamos a cambiar por uno mas grande porque ya lo salimos a probar y ya nos mando que el intercooler se queda corto si? la ecu project esta controlando el es difícil es difícil ¿petece tambien? si parejito esta parejito parejito osea topito cada vez que uno viene para acá y mira este es el escape, pensé que era el muffler no, ese es el Westgate ese es el Westgate osea pero la tubería la tiene hasta atrás pero ahí la salida del Westgate ajá osea la tubería llega hasta atrás con el muffler y aquí tiene el Westgate que es un tial de 38 milímetros que llega hasta aquí tiene el Dompay tiene el Dompay tiene su Pumper para que no caliente los abanicos para que no caliente los abanicos tío no fue fácil ponerlo ahí pero ahí esta tiene un trumueve reforzado pone el asad emergente topito performance ahí me habían hablado que había un Kiarrio pero yo pensé que era el motor de Kiarrio pero no, no es el de tiburón y no el 2008 sino el 2000 el 2000 exactamente forjado para acabar forjado todo adentro con un 6262 6262 6262 de precision con un 633 ahí en el clutch para que no vaya a patinar pero ya sabemos que va él va a tener problemas de grip eso es definitivo y deje si tienen los ejes esos de los ejes ya se mandaron a confeccionar un tamaño más grueso bueno hermano gracias por la oportunidad de verdad uno siempre se sorprende cuando viene por acá gracias gracias por tenerte aquí dale nos vemos ya saben